y bueno, tomando esta fortaleza real que tiene geográficamente la ciudad de Carmelo y toda esa riqueza que tenemos y encontrarnos, por ejemplo, cuando vamos a reuniones o diferentes actividades con muchos actores privados importantes y sabiendo que hoy por hoy desde Conchilla, yo digo a Palmira, son las zonas y las tierras que son más solicitadas por inversores de fuera y dentro del país y que luego se ven truncados estos proyectos y no terminan de realizarse, cuando sabemos que tenemos que acompañar al privado porque estas cosas deben suceder, sucediendo en las inversiones, trabajando y generando desarrollo, estamos generando mano de obra para los carmelitanos en este caso y para los restos de los ciudadanos del departamento que puedan venir. Yo digo, qué pena cuando me conozco o me hacen llegar realmente algún proyecto que ha quedado trunco, vos decís, pucha, si este proyecto hubiese salido, ¿cuántas personas podríamos tener trabajando ahí? Y con mano de obra calificada. Nosotros también quedamos en una posición de empezar a generar eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha gente joven, un potencial enorme en el departamento, que por ahí debemos formalizarlo en oficio, pero también gente que se ha profesionalizado y que realmente se tiene que quedar en Montevideo no pudiendo venirse a Colonia, queriendo trabajar en Colonia y no poderse venir a vivir acá porque no tener la posibilidad de trabajo cuando tenemos realmente un potencial enorme de desarrollo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dar mucho énfasis. Y también empezar a identificar qué es la inversión y en qué debemos invertir. O sea, no puede pasar de que se invierta tan poco en un presupuesto departamental como si invierte el 2% de lo que tiene que ser.